¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando Y una exclusiva más, para publicidades, déjanos a un griego Tropicundiando, ¡qué locos! Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti, ¡oh, sí! Te prometo no mancharte en la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé, pero ámame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto, que me conformo con verte desde hace tiempo Bailamos, nena Cucucucumbia Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso y que me amará Siempre me amará Siempre me amará Siempre me amará Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame Siempre me amará Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame Pero ámame Pero ámame Rrrrrrrrrrritmo Puebla, México Música ¡Qué loco!